Para repartir una copia de la nota remitida por el Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema al Presidente de la Cámara de Diputados, mientras tanto le voy a dar lectura, porque para nosotros esto pasa a ser un tema central que quisiéramos que fuera central en el debate de hoy y en el debate entre los legisladores. Ya que vamos a tratar, se trata respecto de tres medias sanciones venidas del Senado en momentos en que esta nota, esta perspectiva que nos da el Poder Judicial cuya opinión nos parece importante, el Senado no tenía conocimiento porque la nota es posterior. Señor Presidente de la excelentísima Cámara de Diputados de la Nación, diputado Julián Domínguez, nos dirigimos a esa excelentísima Cámara en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de adjuntarle la nota que hemos recibido de parte de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país. Se trata de una representación institucional muy amplia de la justicia federal y nacional integrada por Gustavo Hornos en representación de la Cámara Federal de Casación Penal, Patricia Barbieri en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Bernabé Chirinos en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, Carlos Compayred en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, Alberto Daniel Criscuolo en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Alberto Dalavía en representación de la Cámara Nacional Electoral, Cintia Gómez en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Héctor César Guisado en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Javier Leal de Ibarra en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Martín Irursum en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Mariano Roberto Lozano en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Graciela Medina en representación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Néstor Luis Montesanti en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Jorge Eduardo Morán en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Roberto Julio Nassif en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Manuel Ojea Quintana en representación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Ana Victoria Order en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Luis Roberto Rueda en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Ricardo Mario San Juan en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Selva Angélica Espesot en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Mirta Delia Tiden de Escanata en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Jorge Luis Villada en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Esta Corte tiene la obligación constitucional de abstenerse de opinar en temas que están en tratamiento en el Congreso de la Nación o que puedan ser materia justiciable. En razón de que el planteo no se refiere a la valoración general de la reforma, ni a la constitucionalidad de sus normas, es que esta Corte ha considerado prudente hacerlo conocer al Honorable Congreso de la Nación a fin de que dentro de su competencia considere estos aspectos de indudable interés. Viene anexada la nota firmada por el doctor Hornos. En dicha nota se nos hace saber que de sancionarse alguna de las normas de los proyectos en cuestión puede producirse una verdadera paralización del Poder Judicial. Ustedes tienen la copia de la nota del doctor Hornos. Y reitero que aunque tengamos una media, tres medias sanción del Senado, es nuestra intención tomar algunas de las sugerencias de nuestros jueces, sugerencias que por otra parte muchas han sido propuestas por integrantes de mi propio bloque o de nuestros bloques aliados, y que pretendo que sean informadas a las 14 de la tarde, que es cuando van a hacerse presentes aquí el Ministro de Justicia y el Secretario de Justicia de la Nación. Por lo tanto, tenemos hasta esa hora para escuchar a los invitados y luego intentar darnos un debate entre nosotros a ver a qué cuestiones, qué puesta en común podemos hacer respecto de los proyectos en trato. En función, entonces, de esta nueva situación, fueron invitados unas 12 personas. Yo le quiero dar un carácter institucional a la representatividad de esas instituciones y de esas personas y le voy a pedir que cuando... Y le voy a dar la palabra primero al representante de los magistrados del Poder Judicial, al doctor Luis María Cabral, a quien le voy a preguntar si el doctor Sáenz, fiscal, integra esa asociación. En caso de que sea la misma, voy a pedir que la ponencia se unívoca. En nombre de los abogados y de los colegios de abogados de todo el país, creo que la Federación del Colegio de Abogados condensa a todos los colegiados. Y entonces le voy a dar la palabra al representante de la Federación de Colegios de Abogados. Creo que por todas las centrales de trabajadores que se me ha pedido que convoque, en este caso específico, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación tiene una voz que expresar, le voy a dar la palabra si se hace presente al señor Piumato, y del resto de las ONGs citadas, como por varias hay más de un invitado, le estoy dando el tiempo para que la ONG elija quién va a ser su voz. A las tres primeras personas que le voy a dar la palabra, le voy a dar 10 minutos. Y de acuerdo a cómo nos queda el organigrama de trabajo y teniendo las 14 horas como plazo para iniciar ya nuestro debate, voy a ver cómo reordeno el resto. Gracias. 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 Gracias.